Ay, sueldo. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Te llamamos cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. D-D-D-D-D-J, Jhonny. Si yo le doy mi loli, pap, pap, pap. Si me vuelves loco, se chupa, pap, pap, pap. Si me vuelves loco, se mueves loco, yo voy a suena. Pa' tu nube una pistola que hace blop, blop, blop. Ella decía la Jimmy Nalipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pap, pap. Si me vuelves loco, se mueves loco, yo voy a suena. What the fuck. Pa' tu nube una pistola que hace blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Dejé tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche, yo la bócalo de leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Dejé tanto bicho, mi arma que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca le eché Ella quería un polpillo, no me senté Yo te trape encima y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Te le sumo a ella, quiero hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, los pompis chanel Si eres de mi lari, pap, pap, pap Me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap Si no, ella va a adicionar Pa' tu nubia una pistola que se blop, blop, blop Que ella dulce y yo leí mi lari, pap Pa' que ella le eche un pap, pap, pap Se mojo eso y abajo le suena Pa' tu nubia una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Que hay tanto bicho que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca le eché Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Te hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le eché Ella quería un polpillo como siete leches La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas, todas mordidas, la critican Y ella no tira pulles como quieras, todas se pican Quieren aplicarle, pero no la apliquen Le doy pompa al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1 a un, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli huevo, otra se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo sin polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En Dominicana República Con mi body Piña colada en mi hand En Chile Relax Pa' la República Dominicana D-d-d-d-d-dj Sonido Cállate Pa' los puerticos, los dominquetos somos pana Nemos en la bugana con la mamá Juana Come on Everybody go to the disc Gotten Tira Sardá Che statement Kothatatau Diar I La No, no, no.